Luego de su destacada participación con la selección argentina en la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas, el foco de atención se centra en el regreso de Lionel Messi al Inter Miami y en su estado físico. Su presencia en el equipo estadounidense es clave para el próximo partido contra el Atlanta United, programado para el sábado 16 de septiembre en el marco de la fecha 28 de la MLS. Sin embargo, la incertidumbre sobre si Messi será titular o no ha generado inquietud entre los fanáticos. La situación de Messi se torna relevante dado que, en los minutos finales del partido contra Ecuador, el astro argentino se retiró del campo de juego con una aparente molestia física. Esta preocupación se acentuó cuando no participó en el partido contra Bolivia posteriormente. El estado de su físico es una incógnita que mantiene en vilo a los seguidores de Messi y al equipo del Inter Miami. Para aclarar esta incertidumbre, el entrenador del Inter Miami, el argentino Tata Martino, brindó información relevante sobre la situación de Messi. Martino aseguró que Messi no sufre una lesión en este momento, lo que es un alivio para los aficionados y el equipo. Sin embargo, también enfatizó la necesidad de ser cautelosos y responsables en la gestión de la carga física de Messi, considerando la cantidad de partidos importantes que se avecinan. El entrenador dejó claro que su prioridad es velar por el bienestar de Messi y de todos los jugadores del equipo, evitando correr riesgos innecesarios que puedan llevar a lesiones que comprometan su rendimiento a largo plazo. Por lo tanto, la decisión de si Messi será titular o no en el próximo partido se tomará tras evaluar su estado físico en el entrenamiento y considerando la estrategia del equipo para los encuentros futuros. La preservación de la salud y el rendimiento de Lionel Messi es fundamental para el Inter Miami, dada su importancia en el equipo y su estatus como uno de los mejores futbolistas del mundo. Martino, con su experiencia y conocimiento en la gestión de equipos de fútbol, está comprometido en tomar decisiones informadas que beneficien tanto al jugador como al equipo en su conjunto. El seguimiento y la expectación en torno a la participación de Messi en el próximo partido de la MLS son comprensibles, ya que los fanáticos esperan con ansias verlo en acción nuevamente. Sin embargo, la prioridad de su salud y su condición física debe ser primordial, y es responsabilidad del cuerpo técnico y médico del Inter Miami asegurarse de que esté en las mejores condiciones para competir. A medida que se acerca la fecha del partido, los aficionados estarán atentos a las actualizaciones sobre la situación de Messi y esperarán noticias sobre su participación. Lo que está claro es que, independientemente de si juega o no, la presencia de Messi en el Inter Miami sigue siendo un motivo de emoción y orgullo para los seguidores del fútbol en Estados Unidos y en todo el mundo. Su legado y talento continúan dejando una huella imborrable en el deporte y siguen generando expectación en cada partido que disputa. Está bien, pero igual vamos a ver ahí el final del entrenamiento para tomar una decisión definitiva. ¿Entrenó ayer? Tata, te hago una pregunta, buenos días. Se habla mucho sobre el arquero de River Armani con su incorporación al Inter. ¿Puedes decirnos algo? ¿Sabés algo en el asunto? No, no puedo hablar, no estoy enterado. Tata, le consulto a Gianluco Dazzo desde Reunquista de Santa Fe, le consulto acerca de la dosificación de Messi. ¿Cómo lo van a llevar acá en Inter Miami? Porque venimos que el equipo ya está cerca de avanzar, de meterse en la lucha verdadera para ingresar a playoff. ¿Cómo lo piensa llevar usted? Luego de que, por ejemplo, en Argentina no jugó frente a Bolivia, ¿no? Bueno, obviamente seremos muy cuidadosos porque sabemos que tenemos una cantidad de partidos importantes en corto plazo, pero nuestra idea no es lesionar ni a Leo ni a ningún otro jugador, así que iremos hablando en el día a día y vamos viendo cómo se sienten ellos para saber qué jugador está disponible en cada uno de los partidos. ¿Cómo lo encontrarás? ¿Cómo lo encontrarás? ¿Cómo lo encontrarás? ¿O lesión lo que tiene? No, no tiene ninguna lesión. Una pregunta, ¿está para 90 minutos o lo dosificarías ingresando en segundo tiempo? Primero vamos a determinar si está en condiciones de viajar o no y después, y veríamos, analizaríamos también un poco, no solamente este partido, sino todo lo que tenemos por delante en los próximos días. ¿Cómo lo encontraste ayer? Bien, bien, está bien, sí, sí, sí. ¿Regresando a la selección con el ánimo? Sí, bueno, además la selección estuvo bien, hizo seis puntos, jugó muy bien, así que sí, allá está todo en orden.